Guavecito Cuéntame, cuéntame, bendición que no nos quiere. Cuéntame, cuéntame, lo vuelvo ya viene. Me cuentan que un sabio un día, tan pobre que se lo andaba, que todo se sustentaba con la hierba que comía. Cuéntame, cuéntame, lo vuelvo ya viene. Lo dijo el maestro en serio, la vida solo es un sueño, pero del destino mío es mi Dios en un único dueño. Cuéntame, cuéntame, lo vuelvo ya viene. Cuéntame, 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 cuéntame ¡Suscríbete al canal!